¡Cuídate de las sombras! ¡Vamos! ¡Por aquí! Estas criaturas no son de Ardenwell. Invaden nuestras arboledas y consumen ánima como langostas. Los devoradores siguen llegando al bosque. Mata a las bestias y usa su ánima para sellar las fallas antes de que sean demasiados. Eso nos mantendrá a raya por ahora. Continuemos nuestra búsqueda. No me gusta nada este lugar. Quédate cerca. ¡Cuidado! Saludos, cazador. Qué presa tan impresionante. Soy Hon Altamontaña, el cazador astado. Tu puntería es... Señor, es un honor conocerlo y que nos haya salvado. Ahora debo volver a mi puesto. Buena cacería. Por la reina y la arboleda.